Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Hoy, como cualquier otro día, es un buen día para que Dios te acompañe, para que sea tu guía en tu camino y te cuide y te haga llegar con bien hasta tu destino. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Isaías. Martes 16 de Febrero, titulado El Nacimiento de la Evangelización El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo, ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías en las palabras Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 342 La abnegada labor de los cristianos del pasado debería ser para nosotros una lección objetiva y una inspiración. Los miembros de la Iglesia de Dios deben ser celosos de buenas obras, renunciar a las ambiciones mundanales y caminar en los pasos de Aquel que anduvo haciendo bienes. Con corazones llenos de simpatía y compasión han de ministrar a los que necesitan ayuda y comunicar a los pecadores el conocimiento del amor del Salvador. Semejante trabajo requiere empeñoso esfuerzo, pero produce una rica recompensa. Los que se dedican a Él con sinceridad de propósito verán almas ganadas al Salvador, porque la influencia que acompaña al cumplimiento práctico de la comisión divina es irresistible. Tampoco recae únicamente sobre el pastor ordenado la responsabilidad de salir a realizar la comisión evangélica. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. A toda la Iglesia incumbre el deber de dar esta invitación. Todo el que ha oído ha de hacer repercutir este mensaje por valles y montes. Ven. Los Hechos de los Apóstoles, página 90. A sus ovejas llama por nombre, y las saca, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Los pastores orientales no arrean sus ovejas. No se valen de las fuerzas o del miedo, sino que van delante y las llaman. Ellas conocen su voz y obedecen el llamado. Así hace con sus ovejas el Salvador y Pastor. Como el pastor va delante de sus ovejas y es el primero que hace frente a los peligros del camino, así hace Jesús con su pueblo. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. El camino al cielo está consagrado por las huellas del Salvador. La senda puede ser empinada y escabrosa, pero Jesús ha recorrido ese camino. Sus pies han pisado las crueles espinas para hacernos más fácil el camino. Él mismo ha soportado todas las cargas que nosotros estábamos llamados a soportar. El deseado de todas las gentes, página 446. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries